Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los consultores de ventas es intentar hacer desarrollo de negocio comenzando por el principio de la lista, desde una A bajando hasta la Z. Trabajar alfabéticamente no es una estrategia efectiva. Al crear una lista de clientes solemos pensar en cuánto invertirán en nosotros. Sin embargo, esto solo cubre la mitad de la realidad. Clasificar a los diferentes clientes actuales y potenciales es necesario si se busca mejorar la rentabilidad y consolidar las relaciones. Para poder categorizar, tenés que conocer cuáles son los criterios que vas a usar, cómo los vas a analizar y evaluar si es el mejor criterio para tu negocio. Hoy si te pones a googlear cómo segmentar clientes vas a encontrar infinidad de ejemplos con miles de criterios que ubican a los clientes en conjuntos o comunidades según su estatus, su tipo de negocio, su antigüedad o su frecuencia de compras, incluso su volumen de facturación. La decisión de utilizar uno u otro criterio depende de los aspectos que consideres determinantes para vos y que te ayude a enriquecer ese análisis. Una buena forma de empezar es pensar en los clientes como una fuente de ingresos y rentabilidad nueva o futura. Conocer cómo segmentar una base de clientes y capacidad de analizar los diferentes tipos y desarrollos de negocios que se podría lograr con ellos. Como a mí me gusta el deporte y pienso en cómo se clasifican a algunos jugadores por sobre otros, me armé mi propia matriz en base a potencial y nivel de facturación. Acá podemos ver los estrellados, que en relación al deporte es el que no te rinde ni crees que te va a rendir a futuro. Son aquellos clientes con los que tenemos resultados de negocio muy por debajo del promedio y tenés poco potencial. Después te encontrás con el irregular, que es el que tiene un buen partido pero luego tres malos. Y no siempre es garantía en la cancha. Son los clientes ocasionales que te eligen y te dan un nivel de ingreso aceptable en la actualidad pero nada indica que tengan el potencial de largo plazo. Después nos encontramos con el promesa, que es el jugador que todos quieren tener. Hoy no te rinde mucho, pero todo indica que en el futuro la va a romper. Es el cliente del cual el mercado está hablando. Te puede dar muchísima facturación a futuro. Hoy no tanto. Bajo ingreso y potencial alto a futuro. Por último nos encontramos con el consagrado. Son el motor de lo que hacemos. Es el que te devuelve el negocio y tiene el potencial a futuro. En la próxima clase te voy a contar acciones y esfuerzos que podés hacer con cada uno de ellos.